¿Por qué todos los superhéroes son huérfanos? Pues es una manera de escribir a los personajes para crear drama y destacar sus aventuras, para que el espectador o lector se adentre a esas aventuras, para no dejar solo al héroe. La mayoría son huérfanos o víctimas de traumas porque de lo contrario serían tan indiferentes y apáticos para llegar a conectar con ellos. Por ejemplo, en la película de Hércules, al principio comienza con sus padres adoptivos, pero él mismo se aleja de ellos para escribir su aventura encontrando su camino, para saber quién es y qué es lo que debe de hacer. Bruce Wayne estaba siendo criado en una vida de lujos, pero el asesinato de sus padres ante sus propios ojos lo obligó a ver de manera diferente el mundo. Peter, que es lo que hizo con sus poderes, pues solo quería fama y dinero, pero por una decisión de comportarse como una persona normal lo llevó a la muerte de su tío Ben, dándole una lección que una persona común nunca habría recibido. Esto no solo pasa con los personajes de Marvel y DC, casi casi con todos, Harry Potter, Luke Skywalker, Goku, Naruto y otros más.